El entrenamiento de fuerza lo vamos a denominar que es un modulador, es decir, que va a determinar diferentes procesos. Y el entrenamiento de fuerza hoy en día, igual que cualquier otro tipo de ejercicio, pero mucho el entrenamiento de fuerza, cuando lo hacemos de forma adecuada, va a tener una influencia y va a modular lo que llamamos las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Y es una de las cosas que nos ha enseñado la COVID. El entrenamiento de fuerza sabemos que desciende la mortalidad, que desciende las enfermedades cardiovasculares, que desciende el riesgo de diabetes tipo 2 y la mortalidad a través de enfermedades como el cáncer. Recordar que todo el tema de las hormonas es súper importante, dejamos de secretar estrógenos. Y aunque estemos tomando píldoras de reemplazo hormonal, si hacemos ejercicio de fuerza, de alguna manera están haciendo ese trabajo. Y en los hombres desciende la testosterona. Y si hacemos fuerza, podemos incrementar ese punto de testosterona también a través del ejercicio de fuerza. Por lo tanto, hay que romper mitos en ese sentido. Todos debemos hacer fuerza. En 2020 sacaron las guías de la Organización Mundial de la Salud y ahí incluyeron a personas con discapacidad o con patologías que tenían que realizar las mismas directrices o mismas recomendaciones que la población en general, tanto en aeróbico como en fuerza. Mínimo dos días a la semana y si es posible un tercero, pues mejor. ¿Cuáles son los mayores errores que cometemos en el gimnasio? Primero no apuntarse. Es el error principal. El primer paso también es el más difícil, salir de ese sedentarismo que es que es muy cómodo. Al final estar en tu sofá o estar sentado en una terraza es muy cómodo. Y lo difícil es el ponerte en movimiento, el echar a andar y no solo quedarte en ese andar. Pensar luego que el músculo a mismo volumen pesa más que la grasa. Entonces hay población que empieza a hacer entrenamiento de fuerza y dice, joder, pero es que no bajo de peso. Bueno, porque si estás ganando masa muscular, seguramente reduciendo masa grasa, igual menos de lo que quisieras, pero estás reduciendo, pero el peso puede que no cambie. Incluso puede hasta subir si ganas más masa muscular. Las salas de máquinas últimamente están llenas, pero no sé si tiene que ver con todos los beneficios que ha estado describiendo Sara, sino con gente que quiere ganar volumen, porque ahora mismo está de moda estar muy mazado. Hay una confusión importante ahí, porque veo a gente con muy poca salud, pero con mucho volumen. En parte es por las redes sociales, se busca mucho lo físico. Por Instagram, por esos gurús del entrenamiento que tan peligrosos son. Hay gente que viene por esa prevención de lesiones o esa rehabilitación después de haber tenido una lesión. Entonces yo creo que ya no es tanto ese físico, que sí que se ve mucho, pero sí que es verdad que cada vez, y menos mal, se va ganando terreno y se le va buscando esa relación de salud con el ejercicio físico. Gracias por ver el video.